El Folclor y Algo Más, conducido y producido por Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela en Italia. Un programa alegre y dinámico donde apoyamos el folclor venezolano y gran parte de sus intérpretes. El Folclor y Algo Más, Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela en Italia. Muy buenos días, Venezuela. Muy buenas tardes, Italia. Bueno, aquí tengo, puedo decir, un cuarto bate, bateador designado, novio de la madrina y director de la orquesta. Oye, muy buenos días, mi querido Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela en Italia. Qué placer tremendo estar en tu programa y estar al lado de una nueva generación preciosa que está emergiendo en el folclor nacional. Así que, saludos a Egli, saludos a La Chiqui, saludos a Giorgeli, saludos a quién más por ahí. Silvarán. Silvarán, el gabanchito, cómo no. Y a Jennifer Bello y a Angeli Rodríguez. Ok, mi saludo, en verdad que para mí es un grato placer. Yo soy de la guardia de la escuela vieja y me agrada muchísimo como docente, como instructor de música que fui muchos años, ver emerger estos valores preciosos que son como cuando tú siembras una plantita y la ves crecer y la ves crecer. Así estamos viendo, pues, que el folclor nacional se está renovando con nuevas y nuevos valores. ¿Y de qué manera? Muy bien. De verdad, maestro Eduardo, déjeme antemano darle las gracias porque cuando hablé con usted por primera vez le pedí esto. Que me apoyara y me sirviera de ejemplo para este ramillete de niños del día de hoy. Necesitaba una persona de su calibre, por decirlo así, de esa experiencia, de ese amor al trabajo infantil que me lo hace, como viene siendo el profesor de canto. Por cierto, de los niños que están aquí hoy, creo que ha sido profesor de tres de ellos, si no tengo mala memoria, o por lo menos has tenido contacto directo con tres de ellos. Sí, como no. Y compartido escenario también. Bueno, maestro Eduardo Arocha, para llegar a ser el trovador, primero que nada, una pregunta que me gustaría saber. ¿Quién te bautiza? ¿Quién te autoriza? ¿O quién te sella el nombre artístico del trovador? Bueno, creo que fue una autodenominación. Porque, ¿sabes qué? Quiero contar un poco de la historia de esto, ¿no? Porque en los años 80 yo fui a estudiar a la ciudad de Mérida, a la ULA, a la Universidad de los Andes. Entonces, yo participé en un grupo que hoy tiene 52 años, que se llama el Grupo Cimarron de Venezuela. Con Cristóbal Burgos, que lamentablemente falleció en este año. Bueno, pero allí yo me denominaba el romancero porque cantaba muchas canciones de amor, ¿no? Pero de repente vi que mi amigo y apreciado amigo César Bernal de Varinas sacó un disco que se llamaba El Romancero y a él lo llamaban El Romancero. Así que mi título pues se fue hacia abajo. Pasó a segundo plano. Pasó a segundo plano. Y bueno, entonces, lo más que pude conseguir más o menos por la característica de mis canciones estilizadas, mis canciones hacia el amor y el desamor, fue el trovador. O sea, no fue realmente un animador, un locutor que hizo... Pero podríamos decir que yo lo veo de una manera muy aceptada ese nombre porque, o sea, tu característica, tu género, porque a pesar de que cantas música llanera, eres más a la música romántica, sí. Es correcto. O sea, sí, llevas tu arte llanera, pero siempre vas encaminado más al romanticismo. Y es algo que te identifica. En realidad es como un sello personal tuyo. Así es, Carlito. Y con todo el respeto, públicamente lo digo, soy admirador de su trabajo. Yo, más que como artista, como... más que como artista, lo digo públicamente, como ser humano. Porque he tenido la oportunidad de ver el trabajo que vienes haciendo y algo que es de admirar. Personalmente te lo digo, te admiro. Carlos Eduardo Rodríguez, fue proleta de Venezuela y Italia, tienes un admirador aquí. Pero vamos a lo que vamos. Me dijiste que tú viste en tu juventud, no vamos a decir cuántos años, porque este no es un programa... No es un programa de farándula, estamos aquí en un programa artístico. Me dijiste que por allá, en los años, cuando te llamabas en la Mérida, iniciaste tus cantos, por decirte así, o fueron casi tus inicios. Me gustaría que me hablaras de cuál fue la primera vez que Eduardo Arrocha bote ese miedo escénico, que se sube a un escenario, y sobre todo, cuál es la primera canción que canta. Bueno, realmente, realmente, creo que tuve una experiencia previa en el Ateneo Popular, donde aprendí. Donde yo pues estaba, en muchos casos, en conciertos de la estudiantina. Y bueno, ahí perdí un poco el miedo hacia el público, ¿no? Realmente, no fue cantando. Pero cuando llego a Mérida, llego como ecuatrista de Cristóbal Burgos, y luego es que él se da cuenta de que yo hago composiciones y que yo canto. Entonces me coloca al frente, ¿ok? Pero ya en el plano profesional, es decir, no me dio chance a mí de estar practicando ni nada de esas cosas. Eso fue montándome a la tarima profesional de una vez. Como hicimos los maracuchos cayendo y corriendo liguano. Por cierto, ¿cómo les encanta, no? A ver, tenía que tirar la cuña. Entonces, no recuerdo qué primera canción cante a nivel profesional. Yo voy a hacer algo muy, muy, muy especial con él. Me imagino que de sus inicios, como inicio en la música romántica, en realidad su inicio fue la música romántica, le voy a que me cante la canción que más le gustó en sus inicios. Nos regaló a mí. En mis inicios. Sí. Ok. Bueno, esta es una canción que yo he dado mucha serenata, ¿no? Bueno. Ya agarro a la compañera. Ya agarro a la compañera. Mi compañera es serenata. Mujer, abre tu ventana para que escuches mi voz. Se está cantando el que te ama con el permiso de Dios. Porque la noche está oscura y aquí no hay ninguna luz. Con tu divina hermosura la iluminas toda tú. Con tu divina hermosura la iluminas toda tú. Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas, toditas, toditas ellas iluminan como tú. Tú iluminaste mi vida, por eso mujer querida, te canto esta noche azul. Por eso vengo a robarte un rayito de tu luz. Maestro, te puedo asegurar que el día de hoy acabo de descubrir algo. No sé quién va a ser mi futura enamorada, pero ya yo sé quién es el que me va a llevar a serenata para entregar a la niña. Con todo gusto, claro que sí. No sé a quién le vamos a poner ese anillo, pero sí seguro, ya estoy seguro, quién es el que me va a llevar a serenata. Dale maestro, Dios me lo bendiga. Maestro Arocha. Me imagino que no se durmió ni un segundo porque lo que tenemos es talento aquí. Sí señor, voces preciosas que, bueno, ya vaticinamos que van a ser grandes figuras del folclor de Venezuela. Y de Colombia también. Y de Colombia. Mira, dejemos claro que por eso le pedí que estuviera en este programa. Vivo el porqué, porque necesito de eso, de su consejo, de su orientación, de eso que me ayuden a encaminar a estos talentos. Desde Aigli hasta la última niña, Angelina. Ángeli, los más sabios consejos de un maestro como usted, con toda la experiencia, como decimos a los criollos, de un gallo jugado como usted, que es máster, es músico, es director de orquesta, es profesor de canto. Bueno, lo que nos falta es que no digas que también baila, pero cuando me saca, cuando me saca lo hago. Bueno, mira, yo quisiera decirle a todos ellos que, bueno, que este es un medio que no es fácil. Tú creo que hiciste una connotación por allí de las piedras que nos encontramos en el camino. Y qué bueno que los padres de ellos, pues están apoyando grandemente a este camino, porque esto es un camino culebrero donde tenemos que aprender a desenvolvernos y desarrollarnos. Mostrar lo que tú eres como talento, pero también entender de que aquí hay mucha competencia. Y dentro de esa gama de competencias se abren muchas cosas que no son las adecuadas para un artista. Sin embargo, les digo que confíen en su talento, porque todos tienen un talento precioso. Y cada quien tiene su propio estilo, su propia forma de manifestar y expresar, pues, la música llanera. Algunos son más estilizados, otros más criollos. Eso no indica que tú eres mejor o peor cantante, sino que lo que hagas, lo que hagas, hablo muy bien. Eso se llama cuestión de gusto. Para eso estamos, hay un dicho que dice, entre gusto y colores no hay nada escrito. Eso es correcto. Ser una propuesta, creo que la base es que tu propuesta sea original, seas tú, como lo acabas de decir, lo acabas de decir Maestro. Es que lo que tú propongas seas tú, no tenga nada que ver con el tal lado, ni que estés en una imitación. No, soy yo, yo tengo esto. Esto es lo bueno y esto es lo malo mío. Esto soy yo. Sí, vale la pena, vale la pena, Carlos, decirle a toda esta audiencia de invitados acá, los invitados, es que, como tú dices, tienes que ser original. Uno comienza admirando a ciertos artistas y comienza tratando de imitarles en todo sentido, ¿no? Hasta le copias todo, pero al final, cuando tú estás haciendo eso, estás mostrando a ese artista que estás imitando. Entonces, la connotación importante de esta mañana es que puedan hacerlo a su manera, a su estilo. Hay que desarrollar un estilo espontáneo, muy original, porque eso es lo que se ve hasta en un festival. Cuando tú eres una persona original, no importa que cantes de guerrero, pero si tú cantas a la forma como tú la haces y la haces muy bien, te aseguro que vas a ser un ganador. No es imitación, es hacerlo de una manera original. Gracias, maestro, por este consejo. Ahora sí, regreso con usted, con el maestro Eduardo Arrocha. Cuéntanos el maestro Eduardo Arrocha de su trayectoria, cuáles son los éxitos. O te voy a hacer una pregunta que más me encanta. El maestro Eduardo Arrocha ha cantado, si nos ponemos a hablar de los temas suyos, se me acaba el programa y tengo que utilizar el programa del siguiente. Pero hábleme de la canción que a usted más feliz lo hace, o más lo conmueve, o más lo llena de satisfacción. Cuando la interpreta en un escenario. Bueno, realmente lo que pasa es que uno como compositor, todas las canciones son sus hijas. Y es difícil definir con cierta emoción eso. Sin embargo, hay canciones que yo tengo que determinar que han sido ganadoras de festival. De varios festivales estuvo antes de ser grabada, como fue Mi Campechana. Mi Campechana yo gané en... ¿Cómo se llama usted? En San Martín, en Colombia, bajo el acompañamiento de Chente Bonilla. En esa época después me la grabó Luis Silva. Después me la grabó un amigo colombiano llamado Jaime Cárdenas. Y Cheo Hernández, creo que fue el primero que me la grabó. Creo que fue Cheo Hernández el primero que me la grabó a su estilo. A su estilo más criollito. Pero ese yo creo que es una de las que representan un poquito más, que me dan más satisfacción. Por supuesto, hay otras como Tú eres el amor, la más bonita, que también me grabó Luis Silva. Y que fueron escuchadas, no porque fueran un éxito, sino porque el éxito de ese momento fue La Diosa y el Pecador de Luis Silva, de Luis Felipe Silva. Y realmente para mí, pues, al escuchar todo el disco, bueno, mis canciones se escucharon y la gente las identifica. Y entonces podríamos decir entonces que la campechana sería la más, creo que tiene mayor proyección. Más proyección, digamos. Donde quiera que la canto, la gente la conoce. Bueno, ahora yo no puedo dejar que se vaya hoy usted. Ya, yo creo que ya, ya, ya tenía que estarse preparando. Ya tenía que estarse preparando, ¿no? Bueno, quiero dedicarle esta canción a todos los muchachos invitados. A Eglis, a la chica, vamos a decirme de acuerdo, a Giorgelis, a, ¿cómo se llama la última? Él se observará, a Angeli Rodríguez. Angeli Rodríguez, pero me falta una, creo. Jennifer, Jennifer Bello. Ah, Jennifer Bello, para ti. Que cantas muy lindo, muy bonito. Voy a, voy a cantarle esta canción que es La Campechana. Quiero explicarle a la gente de que La Campechana no es una campesina. Porque a veces la gente, no, una campechana. En Venezuela lo conocemos, pero en otros lados, pues, creen que es una mujer campesina. Y claro que la campechana es campesina, pero la campechana es una maca de cuero que ponen en los canelles. Y usted sabe que eso es como los zapatos. Ella es dura en el inicio cuando se hace, ¿verdad? Pero tienes que amansar la fuerza del lomo. Entonces, por eso la ponen en los canelles fuera. Y cuando está muy suavecita, que ya está bien amansadita, se la llevan adentro. Y la disfrutan bien suave. Buen consejo. Lo tomaré en cuenta para ese consejo, para otras cosas. Bueno, con ustedes, mi campechana. Mire, compadre, cómo se ve de criollita, mi campechana tan hermosa y fresquecita. Tejo mis sueños en cuero del orejano, que era un famoso padrote de las sábanas del llano. Mire, compadre, cómo se ve de criollita, mi campechana tan hermosa y fresquecita. Tejo mis sueños en cuero del orejano, que era un famoso padrote de las sábanas del llano. Adornando está el caney, muy cerquita del merey, mi preciosa campechana. Es donde mi cuatro y yo le cantamos a mi amor, que es la flor más perfumada. Maestro Eduardo, ya iba a cometer una falla técnica. Antes de hacer el cambio, me gustaría que me dijera a su gente y a mi gente dónde podemos ubicar a Eduardo Arrocha a través de su plataforma, sus redes. Dónde podemos ver su trabajo, su gran trayectoria artística. Bueno, creo que estoy planteando con más fuerza la cuenta de TikTok. Ahí me encuentran como el compositor, el cantautor Eduardo Arrocha, igualmente que tanto en Instagram como también en YouTube. Tengo mi canal allí, pero estoy dándole más fuerza a las proyecciones de hasta los artistas que me han grabado, que han grabado mis canciones, están allí puestos. Me han regalado, me han obsequiado su grabación a capela o con un instrumento y me han obsequiado eso para proyectar mi función de compositor. Entonces en TikTok pueden buscarme y busquen a Eduardo Arrocha y ahí me van a encontrar, van a encontrar. Estamos con compositor Eduardo Arrocha. Exacto. Me imagino que ha disfrutado de este, está de más decir que una persona como usted que es dedicado a esto, al talento infantil, a dar clases, me imagino que se siente como un pez en agua. Pues sí, con tanto talento me siento pues, bueno, muy feliz por estar en tu programa. Gracias por abrir esta ventana internacional a todos estos valores. Ya uno ha caminado, pero sobre todo a estos muchachos que están naciendo, que se están proyectando. Y qué cosa más buena que la gente del mundo pueda conocer a través de tu programa internacional, vamos a decirlo así, y a través de la plataforma también de Artillería Llanera, ¿verdad?, que abarca tantas, tantas, tantas emisoras y también... Tanta cobertura, tanta cobertura. Porque déjame aclarar lo que salimos a cinco países diferentes como Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España, Italia, con todas las emisoras aliadas del sistema gubernamental del folclor. Todo esto dirigido por el maestro Fernando Venta, que es una de las ideas que tengo que decir que es bueno, porque, como dice el dicho, en la unión está la fuerza. Unos que escuchen por aquí, unos que escuchen por aquí, unos que escuchen por aquí, hace esto, el engranaje de lo que se busca llevar nuestro folclor a cada rincón del mundo. En estos momentos nos lo estamos llevando a cada rincón del mundo, pero sí, sacándolo ya de Venezuela, que es un avance. Sí, me parece una idea extraordinaria, pensada, y sobre todo con radios online, que, bueno, a través del internet, pues, se están manifestando todo esto. Así que felicitaciones, muchachos, por esta participación, por esta muestra. La gente los está conociendo y qué bueno, qué bueno que están mostrando un talento extraordinario para representar a Venezuela y Colombia en el mundo. Maestro Eduardo, como todo, toda la vida, ya no lo de su inicio, ya no lo de su canción, que más lo identifica, no es quizás sea la que más le guste, pero es la que más le identifica. Ahora, toda la vida tiene un antes, un actual y un después. Hábleme un después corto, mediano plazo del maestro Eduardo Arrocha, en qué está caminado, está en promoción de algún nuevo tema, o en su amplia carrera como director, maestro, cuarto bate, bateador designado, en qué está caminado a un plan corto, mediano plazo. Bueno, estamos grabando ya nuevas canciones. Creo que hay un nuevo estilo, vamos a decirlo así, porque me estoy enfocando más en el llano. He estudiado mucho el llano. Yo no soy un llanero nato, nacido en la sabana, no. Yo he tenido que estudiar el llano porque a mí me encanta el llano. Y he tenido que estudiarlo. Pero vas a decir a mí que vengo del solcito de Maracaibo. Para meterme al llanero, he tenido que cambiar hasta el acento. He tenido que cambiar hasta el acento. Pero qué cosa maravillosa. Por ahí dicen que uno no es llanero porque nace en el llano. Uno es llanero porque vive la cultura llanera. Y yo estoy ganado a pensar en eso porque cuando a uno le fascina el llano, no importa que no hayas nacido en el llano. Sí me adopta como llanero. Mira, es que muchos llaneros que han nacido en el patio les gustas el merengue. O les gusta el reggaetón, etcétera, etcétera. O sea que no es donde tú naces. Es donde tú te formas, donde tú quieres vivir un estilo de vida. Exactamente. Exactamente. Es lo que quieras representar. Y me parece extraordinario que, bueno, en estos momentos estamos tratando de hacer canciones mucho más llaneras, que tengan connotación llanera. Por ahí estoy promocionando un tema que te advierto que todavía no me lo sé bien, pero me lo pongo hasta un pedacito. Ya usted como que es pitonizo. Ya sabe que le iba a decir. Si ya me tocas el tema. Mi Vallo Patas Blancas se llama. Sobre todo dedicado a aquella gente que ha amado un animal como ese, como un caballo. Sobre todo los llaneros que son trabajadores de llano. O sea, se hacen amigos de ese animal. Y es algo importante. Así como uno puede amar un gato o puede amar un pececito o puede amar a un perro. ¿Me entiendes? O sea, siempre el ser humano tiene esa connotación afectiva con animales. No desde ahorita. Es desde épocas milenarias. Y bueno, estamos en eso. Pero me gustaría antes cantarte una canción, si me permite. Una que me que me identifica, me identifica mucho. Porque como jurado en el Festival El Sirvón, me llevó muchas veces a ver las parejas de baile, a observar las parejas de baile, a analizar las parejas de baile. Entonces hay canción, por ejemplo, que se llama Revienta el Joropo, que invita a las parejas de baile y destaca algunas parejas que fueron grandes representantes de Guanare, del Estado portugueso. Entonces yo quiero quitarle un pedacito nada más de esta canción. Me dice... Saca a la pareja que en Millano está por reventar el joropo. Saca a la pareja pa' que baile este ritmo alegre de Millano y que gusta por lo cadenchoso y por lo difícil de domarlo. Saca a la pareja pa' que baile el sabroso toque bordoneado que en la mano del maestro alpista está provocando un zapateado. Saca a la pareja pa' que goce y enseñarle cómo se porfía. Muéstrale los pasos y figuras, cómo se baila en la tierra mía. Saca a la pareja pa' que goce y que baile con algarabía. Pa' que sienta nuestra identidad con un sentimiento de alegría. En el baile del joropo se lleva a mi Venezuela un sentimiento grandioso que resalta la belleza. De Millano tan bonito en los pies de una pareja que luce un escobillado y el zapateo de mi tierra. Tres mujeres, tres estilos, orgullos de portuguesa. Allí está Jomita Nieto bailando una periquera, señora Rita Lozada. Permítame irte una pieza y mi tibisa y gizarra. La elegancia es tu grandeza. Saca a la pareja. ¡Wow! Saca a la zapatea. Si no zapatea, por lo menos brinca. Es una invitación para que la gente baile joropo, chicos. Esa es la mejor, creo que el mejor ejercicio hasta para rebajar a los gorditos como yo. Este, baila joropo. Baila nada más cuatro minutos para que tú veas lo que vas a sudar. Es una joropo terapia, como dice mi amigo. Bueno, maestra, ahora sí vamos a hacerlo a la llanera. Deme un mensaje de despedida, de reflexión, de consejo a este talento infantil. Y se me despide la llanera con esa canción que está en grabación, que está en proyecto, pero ya se sabe la línea. Bueno, yo quiero invitar a toda esta gente invitada y a aquellos que nos están viendo, que les gusta la música llanera, respalden la música llanera. Respaldenla, apoyen a su cantante, apoyen a sus músicos, porque la verdad, la verdad es que vemos con mucha tristeza que hay gente que invierte tanto dinero en otros tipos. Yo respeto a los músicos de otros géneros, pero si este es el valor de Venezuela, del llano, y estamos en el llano, vamos a tratar en lo posible de apoyar 100% la música llanera. Solamente así se van a levantar cantantes, músicos que van a poder vivir holgadamente con este tipo de música. Porque realmente hemos visto como algunos músicos o cantantes de música llanera han emigrado a otros, a otros estilos, porque andan buscando solventar sus necesidades de vida. Yo le hago una invitación a todo el que está escuchando este programa, que apoyemos, apoyemos. No importa que sea en Italia, en Madrid, en cualquier parte del mundo, aquí en Venezuela, en el patio, vemos muchas de estas distorsiones de valores culturales que estamos viendo. Repito, yo no estoy en contra de otro género, pero si somos de acá, vamos a tratar de estimular la música llanera. Dale valor a sus cantantes y dale valor a sus músicos, porque nos representa, representa a Venezuela. Ok, vamos a cantar un poquito, un poquito. Espero que no se me olvide. Les pido perdón al público, pero vamos a tratar de cantar. Se llama Mi Vallo Patas Blanca, dice. Se murió mi compañero, mi fiel vallo Patas Blanca, estaba bien entrenado, donde el cacho cululaba, en medio de aquel ganao. En las faenas tempranas y en tardes de coleaderas, tus rivales reculaban por la fuerza de tu pecho. Padrote de fin estampa. Cuando miro aquella silla que luce a mi vallo, lágrimas de ramos, me golpearon los recuerdos, pero sus potrillos lindos me quedaron. Adiós caballo, compañero de mi vida. Conociste mis andanzas con tristeza y alegría, admiraba y respetaba tu nobleza y tu sadía. Cuando miro aquella silla que luce a mi vallo, lágrimas de ramos, me golpearon los recuerdos, pero sus potrillos lindos me quedaron. Adiós caballo, compañero de mi vida. Conociste mis andanzas con tristeza y alegría, admiraba y respetaba tu nobleza y tu sadía. Maestro, solo me queda decir de mi parte palabras de agradecimiento. De corazón, gracias por ser parte de este stand y acompañarme con este talento infantil. Dios me lo bendiga y lo digo de corazón. Espero que no sea la primera vez que me acompañe. Espero que esto se repita, que esto se repita con otros niños más podemos hacer. Así que de corazón, Dios me lo bendiga, maestro Eduardo. Amén, amén, hermano. Gracias a ti, papá. Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal!